Optimistas se mostraron los jugadores de diferentes clubes deportivos, en donde semana tras semana se divierten y entregan lo mejor de sí en los torneos, donde tienen la oportunidad de jugar y compartir de gratos momentos. En el primer partido vimos uno abajo, pero ya en el segundo partido remontamos el partido, era un equipo duro, nosotros ya como Dream Team llevamos varios años jugando, así que no bien, el partido salió en el global 3-2 y ya como en el primer partido habíamos perdido 1-0, nos fuimos a penales. Muy competitivo el campeonato, muy duro, campeonato que creo que es el campeonato de minifútbol mejor que hay en Barranca Hermedas y mejor organizado, entonces la competencia es dura. Todos los fines de semana hay competición acá en este campeonato, ahorita estamos ya en la segunda ronda, que ya es partido de ida y vuelta, el equipo que pierde ya queda eliminado en el ida y vuelta. Grandes son sus experiencias y sus objetivos son claros, es por eso que su nivel lo quieren superar para poder lograr un título en donde sea demostrada su entrega y esfuerzo en cada uno de los encuentros. Esto como es un campeonato de barriada, digámoslo así, pues se hace de manera personal, o sea lo que cada quien ha obtenido en sus escuelas y si han ido a la escuela y lo que se ha cogido de juego en las barriadas. Pues nosotros ya hemos venido durante muchos años participando y ya el equipo, gracias a Dios, ha elevado el nivel y en este momento pues ya pasamos a la otra ronda y ahorita vamos con noción de pasar, vamos ganando, vamos arriba 1-0 y si el marcador termina así pasamos ya a otra ronda, o sea que el equipo ha elevado bastante el nivel. Nosotros como equipo siempre estamos jugando en varios campeonatos, como le digo ya son varios años que íbamos jugando juntos y pues ya nos conocemos de memoria, sabemos cuando el compañero tiene que pasar por la espalda y los movimientos y todo, así que pues esto más que nada es una familia, pues Dream Team siempre ha sido una familia donde nos apoyamos todos, si alguien necesita alguna colaboración siempre ellos están dispuestos a eso. Cada jugador dejó claro que estos espacios vividos eran importantes debido en que se ha convertido en un espacio para disfrutar con sus familias y amigos donde la recreación y la armonía es lo principal.